Bienvenidos a Noticias MX, estas son las 5 noticias más importantes hasta el momento. El senador Samuel García por Nuevo León enderezó una feroz andada contra el expresidente Peña Nieto y varios de los protagonistas políticos involucrados en el tema de la estafa maestra. Portando un cartel en sus manos, señalaba que ya cayó Rosario Robles, pero faltan Peña Nieto, Videgaray, Romero de Champs, José Antonio Mid, El Bronco y muchos otros más. Trabajadores que elaboraban en las obras del nuevo aeropuerto de Texcoco se manifestaron para pedir que se les pague por los trabajos realizados en dicha construcción. La protesta se registró a las afueras de una famosa constructora ubicada en Avenida del Parque, en la Colonia Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, la cual fue encargada de su contratación. El Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores del Seguro Social denunció que entre 2017 y 2019 el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social dispuso de 238 millones 60 mil pesos que no llegaron a la clase trabajadora. La vocera del Sindicato Nacional Democrático, Marta Medina Gómez, dijo que buscan reunirse próximamente con el director del IMSS, Zoe Robledo, y que pedirán que se investigue el fin de los recursos. El canciller Marcelo Obrard informó que en esta semana autoridades de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Relaciones Exteriores realizarán una visita a El Paso, Texas para conocer los avances y definir las acciones a seguir luego del asesinato de los mexicanos ocurridos durante el tiroteo en dicha ciudad estadounidense. Guillermo Ochoa regresó al Club América. El guardameta acudió al club durante la mañana de este miércoles para presentar sus exámenes médicos. Se espera que el guardameta trabaje este jueves con el resto de sus nuevos compañeros, ya que la escuadra azul crema regresará a la Ciudad de México inmediatamente después de su partido contra el Atlanta. Estas fueron las 5 noticias más importantes hasta el momento aquí en Noticias MX. Para mayor información visite nuestro portal de internet y no se olvide de seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Esteban Bojorquez, muchísimas gracias.